Gracias a la entrega de las dosis autorizadas por el Gobierno Nacional y la juiciosa tarea de la Administración La Dorada está en mi corazón, se ha logrado suministrar la vacuna para COVID-19 a 3.660 adultos mayores y personal médico en nuestro municipio, el 100% de las asignadas hasta ahora por el Ministerio de Salud, convirtiéndonos en uno de los primeros municipios en el departamento en cumplir la meta. Esto habla de la excelente gestión, organización y entrega por parte de nuestro personal y lo seguiremos haciendo con el corazón. Aún faltan muchos ciudadanos por vacuna y estamos trabajando para llevar tranquilidad a los doradenses. Te invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, página web y espacios institucionales en radio y televisión, donde entregaremos información de las jornadas de vacunación. Secretaría Local de Salud La Dorada está en mi corazón.